¡Oh, Lord! Mucho respeto para Tiago y para toda la gente que compite en el Quinto Calón. De verdad. Tengo la segunda semifinal. ¡Oh, baby! ¿Tienen la segunda semifinal o qué? ¡Wow! No, no la quieren, no la quieren. ¡Vámonos, amigos! ¡Vámonos, nos fuimos! ¿Tienen la segunda semifinal o qué, men? ¡Bien! ¿Tienen los del medio? ¡Los del medio de vacaciones! ¿Quieren la segunda semifinal o qué? ¡Bien! ¡That's right! ¿Y ustedes? ¿Quieren la segunda semifinal? ¡Bien! Es difícil de decir. ¿Quieren la segunda semifinal? ¡Oh, baby! ¡Que pasen Winter vs. Replique! ¡Oh, Lord! ¡Aguante la zampada, la concha tuya! ¡Aguante con la zampada! Amante con el efecto… ¡¡Bien! ¡Bien, bases! ¿Todos ready? ¡Bien! ¡Bien, besa! ¡Dame un bidón! Uh! Rapaz Crew en la casa Rapaz Crew ¡Tan arriba vos! Ya, 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 ya Me toca contra mi amigo Ey, vos sos muy bueno, te felicito, vos sos mi amigo Somos Rapaz Crew, no sabes rapaces Pero yo el águila, vos solo un pichón de nido Escuchá mi rima, se aglutina con iniciativa Hago y me paro en la tarima Vos sos mi hermano, vos sos mi nigga Vos sos mi hermano, pero hoy me convierto en fratricida Escuchá, te pego ya en los glóbulos, el fóbulo Manos entros y reviento tu óvulo Me van a perseguir como si fuese un prófugo Hoy mato a mi hermano, me siento como Rómulo Los que freno somos buenos y yo freno Porque a vos ya te pego y lo veo en el pódulo Porque yo lo aplico, diagnostico Esto no permito, tu rap chico, no lo veo ni con un binóculo Me escapa un poco, pero soy un rap, a vos un topo Este ya te ataca, estoy loco Vos querés un voto, pero te falta Así que no busques la plata, tampoco el oro Y yo, y yo, es verdad lo que te digo Por eso me va a ser el muy real el contenido Es verdad, por ejemplo, que si somos amigos Y también que estás loco, estás loco por competir conmigo Gato, así es como en el beat, yo te maltrato Mientras que vos en los cordones lo metes, lo ato Ajá, vos, ganaste muchos campeonatos Soy muy de mierda, soy esa piedra en el zapato A ver si vos podés, no entendés Ves la fluidez que me sale del grande De la rapa, soy el under Así que no digas rapa, que la boca te queda grande Hambre, llego de victoria, la gloria va a buscarme No va a encontrarme, no soy escoria Solamente sé que tengo como escoria con trincante Parate los huevos de frente si es que estás delante ¡Tiempo! Aplausos, Río Quilombo Aplausos, a toda la plaza para el Kinter's Call of Duty ¡Vamos, que buena vuelta! Pichá Oh, 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 oh G-G-G-G-G-G-A Oh, 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 oh Ahora te quiero ver Ahora te quiero ver Ahora te quiero ver Dice ¡Tiempo! Ahora te quiero ver Pero vas a ver que vas a perder este partido de nuevo Con todo el fuego que tiro Seguro, respiro y lo cebo Pero vos decís que sos el pájaro que está en el vuelo Es verdad, mi amigo, que soy el del nido Porque soy el único de Kaker y si me pone huevo Pero no pienso de nuevo Solamente saco lo que digo, lo quemo No tengo amigo, hermano, si soy sincero Si eres oponente, no sos tan bueno Pero digo lo que quiero Solo porque me sales de los huevos ¡Qué linda maniga! Sacan peradidas te hace sentir más rapero Ni en pedo, ni en pedo, ni en pedo Lo digo de nuevo La mía sí Pero el precio me salió más o menos Y no está luqueada Zapada, nos vemos A poco de la salada Entreno solamente con dos entradas Lo quemo Fluí así Y en tu vida Vas a poder decir que sos bueno Pero No creo que sea el caso Ey, yo, ves el océano Océano, sos tan rival Sino que estás más bien mal, manso Yo soy como Marilyn Manson A la hora de rimar seguro que te canso Ey, yo, vos sos un patito feo Yo tirando los rujos de ganso Así estoy Bien, 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 bien Razzle Yau, 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 yau Yau, 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 yau También me quiero ver ahora Réplica Este te gana Si ya me aclaman Este que pierde Después lo reclama Solo busca fama Porque a mí no me gana Parrafada Que se claman Porque siempre es caravana Este no me gana Este no hace nada Porque yo hablo de la ranchada Y la boca se me queda grande Pero hoy tu boca va a quedar cerrada Es lo diferente Quieres mételo conmigo, hermano La verdad que ya te pegas Y prospera en la escuela Porque yo paso frontera, pelotudo Yo te juro que te gano hasta capela Como suele, si prospera Con la razón de mi visión Este pelotudo me parece que no vio Este pelotudo con la improvisación Me querés ver ahora Jaja, te cabío Hace como se hace Por error a mis frases Para que veas como es la chance Tiro todo mi estilo Te aniquilo Porque vos sos un pupilo Estás en la clase Yo un asesino Que se miro con chance En la frase Yo ya te tiro Piedra en el zapato Mi madre camino Sos incómodo Pero llego a destino Igual Igual, igual Vos no seas ni guay Guay, guay, guay Este quiere ganar El instrumental Igualmente porque acá pierde Todos saben Que acá el winter pierde No hables de campera Que tenés suerte Que no yo me traje ya Mi campera te la suerte Un aplauso Un aplauso Río Quiloma Para la segunda réplica De esta fecha Réplica y winter Jurado increíble La cuenta de 5 4 3 2 1 Réplica Pasa réplica Pasa réplica Hola Hola Araci Bebe Le trên Le trên Le trên Gracias.